En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el peño. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Capricornio, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Ingresa a nuestro sitio web, ahí ves la dirección en la parte superior de este video. Y donde veas las tarjetas de crédito girando, entra, para que puedas recibir tu lectura de tarot privada personalizada. Dinero, negocios, finanzas para ti. Alguien te va a proponer una cosa muy interesante, que puede hacer ganar dinero. Pero, puede que no estés en el momento apropiado, que todavía no haya una sintonía perfecta, ni con quien lo propone, ni con la idea. Esto es algo que vas a tener que resolver ya, cuanto antes. ¿Por qué? Porque la idea es buena, la propuesta es interesante. Y si la dejas pasar, porque por ahora no hay coincidencias, te vas a arrepentir tremendamente. Profesión, trabajo dependiente esta semana. Oportunidades muy interesantes de cambio, de algo nuevo. De posibilidad, de nuevo empleo, con crecimiento, con más dinero, con mejores oportunidades, con más poder. Es algo que deberías, por supuesto, siempre pensar, porque todo cambio de tal naturaleza tiene que ser muy razonado. No tomar una decisión apresurada, pero las posibilidades son francamente inmejorables. Amor esta semana para la mujer, del signo Capricornio. Estás atada a un pasado que no puede repetirse ya. Tú crees que todo eso que ocurrió fue lo mejor que hubo en tu vida. Puede que sea verdad. Pero hay que aceptar que ciertas cuestiones ya no se van a repetir. Y que tú sigas pegada a eso, como recuerdo, pensando que es una posibilidad, no tiene ningún sentido, solo te hace daño. Reconócelo de una vez. Amor esta semana para el hombre, del signo Capricornio. Tu pareja te ha planteado ciertas cuestiones. Tienen sustento, tienen asidero. No son cuestiones que por ahí se le ocurrieron de un momento a otro. El problema está en que para que esto se logre, quizá necesite un esfuerzo conjunto, unidos los dos. No solamente, oye, yo quiero esto, hazlo tú. No. Vas a necesitar de su concurso, de su apoyo, de su esfuerzo. Hazle entender que es así. Porque al final, si ella le propone esto y vamos, va a ser en beneficio de los dos, pues mira, hay que hacerlo. Muchísimas gracias.